de lo que cubrimos en el diplomado de inteligencia de negocio un diploma que lleva muchos años de funcionamiento y que me ha tocado estar digamos desde el inicio también súper contento de ver desde la cantidad de lugares que hay gente conectada eso también es una súper satisfacción saber el alcance que esto está teniendo porque ciertamente estamos en años muy especiales para el mundo de los datos, para el mundo de la analítica ciertamente no ha habido un momento en la historia en que esto haya tenido más relevancia por otro lado este mismo 2023 ha sido tremendamente noticioso en la evolución del análisis de datos de los grandes modelos que están siendo publicados una guerra gigante, una guerra positiva en términos de del liderazgo en estos temas de parte de las grandes empresas de tecnología así que la verdad es un muy bonito momento para enterarse más para saber un poquito más para prepararse ya porque probablemente estamos frente a un a un cambio de paradigma ¿cierto? y que uno de sus primeros impactos va a ser en el mundo profesional ya de las habilidades que tenemos que que tener digamos para poder ejecutar bien bien nuestras tareas ya así que bienvenidos a todos aquí está digamos la esta sesión será sobre casos de BI y Analytics ya vamos a hablar un poquito qué es BI y qué es Analytics pero quiero enfocarme en cuatro casos de cuatro industrias muy distintas para intentar cubrir varios de los espacios productivos donde ustedes probablemente están relacionados o han estado ya un poco también transmitiendo el mensaje de que no hay industria donde no podamos encontrar aplicaciones eficiencias posibles a partir del buen análisis de los datos ya y ahí está también mi LinkedIn encantado de conectar con con quien así lo desee ya así que les dejo ahí ese ese cuerra si no me buscan por el nombre bien y como les como les mencionaba recién estamos en probablemente frente a un gran cambio de paradigma y que está totalmente fundado en datos ya incluso muchos han atrevido a hablar de que es una revolución industrial ya la cuarta revolución industrial que probablemente lo han escuchado y si se fijan y si hacemos un poquito de historia las las tres revoluciones que digamos que ya sabemos digamos que conocemos que son las que las que hemos estudiado cierto todas tienen como ciertos componentes en común y ciertamente un componente común es que hay un salto un desarrollo tecnológico que aumentó fuertemente nuestra productividad ya ese ese es quizás lo lo primero quizás lo lo esencial también comparten de que todos son cambios que no son puramente productivos no son puramente tecnológicos sino que son cambios que impactan a la sociedad en su conjunto ya no nos vamos a dar cuenta que todas estas revoluciones finalmente tuvieron impacto en la forma en que vivimos la forma en que en que habitamos la forma en que nos concentramos para bien y para mal ya hay muchos efectos que son positivos muchos otros que son indeseables cierto pero que de alguna forma es imposible no ver las revoluciones en su completo contexto ya entonces así una primera revolución tiene que ver con básicamente con el momento en que domesticamos el vapor ya en el momento en que pudimos domesticar una fuerza muy grande una fuerza capaz de mover cosas más grandes que la que los humanos podíamos mover capaz de recorrer distancias más largas que la que los humanos podíamos recorrer ya y todo pasó por domesticar digamos una fuerza ser capaz de entenderla de controlarla de poder usarla a distintos ritmos de consumirla a distintas velocidades etcétera y eso fue todo un desarrollo tecnológico y que ciertamente cambió la forma en que vivíamos cierto pudimos empezar a construir cosas más grandes pudimos empezar a movernos distancias más largas y obviamente eso impactó la forma en que habitamos la forma en que vivimos la segunda revolución industrial tuvo que ver con el momento en que domesticamos la electricidad ya y se fijan por primera vez pudimos crear energía y consumirla en un lugar distinto ya a través de la transmisión pudimos alargar el día a través de la luz artificial cierto y esto empezó a traer consigo y la posibilidad también de concentrar la población ya que tuvo muchas cosas positivas pero también nos recuerda el hacinamiento nos recuerda las pestes etcétera que surgen un poco del nacimiento de la ciudad luego ya en los 70 digamos parte la revolución de la computación y por qué es tan relevante la computación bueno la computación por primera vez nos permitió darle instrucciones a máquina ya pudimos instruir a una máquina tú cada vez que veas esto tienes que hacer esto cada vez que ocurra este set de condiciones tú tienes que producir esta acción este rechazo levantar una barrera etcétera entonces esto fue un salto productivo gigante pero que también tiene impactos inmediatos cierto en su momento afectó empleo ciertamente afectó cierto pero lo que aprendimos muchos años después es que también la digitalidad la computación creó probablemente muchos más empleos que los que eliminó ya entonces nuevamente tenemos que analizar las revoluciones en su completo contexto y por qué se cree hoy que estamos frente a una a una gran revolución primero porque creemos que tiene estos mismos componentes primero un salto gigante en la productividad ¿por qué? porque hoy la inteligencia artificial a diferencia de la computación que se trata de instruir explícitamente al computador sobre lo que tiene que hacer acá por primera vez estamos frente a la posibilidad de instruir implícitamente a la máquina en lo que debe hacer es decir yo puedo no saber resolver el problema pero sí puedo conocer ejemplos casos deseados casos donde donde ocurrió un comportamiento que quiero que quiero replicar como por ejemplo navegar autónomo conducir autónomamente ¿cierto? no hay un set de reglas fijas para decir cómo se conduce un vehículo ¿ya? pero sí tenemos muchas horas de buena conducción tenemos muy buenos ejemplos de conducción y lo que queremos que de alguna forma la máquina sea capaz de implícitamente autoconstruir sus reglas para resolver ese problema inefable ese problema difícil de describir difícil de conocer toda su su descripción ¿ya? entonces el vehículo autónomo era imposible programarlo pero el vehículo autónomo sí empezamos a entender ya desde el desde el 2015 hay tecnología para poder hacerlo el vehículo autónomo debe entrenarse más que programarse ¿ya? y eso es en esencia la inteligencia artificial y tiene también impactos sociales ciertamente ¿cierto? y hoy se discute mucho de bueno este hecho de que las reglas no sean explícitas eventualmente le va a dar un grado de libertad a la máquina de autoescribirse y de eventualmente poner una regla que por la cual podamos eventualmente no estar completamente de acuerdo ¿ya? y ahí digamos probablemente han leído o es muy fácil encontrar en la red ejemplos de máquinas que han resultado discriminadoras que han resultado racistas no igualitarias en género y muchas de las cosas de las cuales no estamos de acuerdo pero probablemente tenemos historia y tenemos datos que llevan a que las máquinas puedan aprender eso ¿ya? entonces tiene impactos sociales que deben ser mitigados ciertamente pero también hay una oportunidad muy adelante bien y todo lo que hablemos de datos todo lo que hablemos de análisis todo lo que hablemos de analítica siempre nace desde los datos ¿ya? y en eso también hemos tenido una gran revolución en volúmenes ¿ya? por ahí por los 80 y 90 la búsqueda tenía que ver con cómo ser capaces de digitalizar transacciones digitalizar operaciones cómo generar correlatos digitales de nuestro actuar como empresas como fundaciones como individuos ¿ya? entonces ahí las compañías se centraron en los grandes sistemas en los ERP en los CRM sistemas de payroll sales pipeline inventario etcétera entonces era una búsqueda de cómo generar dato digital ¿ya? y en aquel tiempo las empresas trataban de de cubrir de hacer un 360 de todas mis operaciones ¿cierto? que exista un registro en digital ¿cierto? inicialmente para asegurar que digamos poder poner buenos controles es decir que se pague todo lo que hay que pagar se reciba todo lo que hay que facturar digamos esas eran las primeras búsquedas pero con el tiempo ¿cierto? nos empezamos a dar cuenta que el dato tenía otra función también ¿ya? y es una función analítica una función de cómo descubrir cómo tener hallazgos que me permitan mejorar cómo encontrar una tendencia de manera oportuna cómo modificar mis productos de manera que produzcan mayor satisfacción de los usuarios etcétera 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 ¿ya? por el 2000 también ocurrió algo muy muy significativo y es que de alguna forma la era del ERP y CRM era ciega a stakeholders muy importante de la operación de nuestras instituciones hasta hasta un primer punto ¿cierto? mucho tenía que ver con el pago con las facturas con la operación del negocio ¿cierto? que digamos atiende a los stakeholders como al shareholder atiende a los directivos atiende a los intereses de la compañía pero hasta este punto todavía dejábamos fuera otras audiencias audiencias como el mismo cliente como la opinión pública como el el público general ¿ya? que son stakeholders importantes de las organizaciones y la web 2.0 tuvo ese ese valor la web 2.0 fue la web colaborativa la web donde las empresas publican producen digamos crean contenido digamos una cierta fracción pero el grueso del contenido de nuestra web actual no es producido por las empresas es producido por los usuarios ¿ya? todos los usuarios estamos produciendo a través de nuestros likes a través de de nuestros reviews de nuestros comentarios de nuestros blogging etcétera estamos produciendo texto estamos produciendo imágenes estamos produciendo feedback que de alguna forma es analizable ¿ya? y así las organizaciones por primera vez empezaron a tener un mapa más completo de sus stakeholders y a partir de eso producir análisis mucho más rico ¿ya? es decir si realmente quiero analizar las tendencias si realmente quiero producir cambios en mi en mi producto quizás ahora tengo información mucho más rica para poder hacerlo y ya por el 2010-2020 nos encontramos en la era del Big Data ¿ya? y la era del Big Data me gusta definirla como una forma de registro de datos que no busca necesariamente la operación la transacción sino que en realidad está buscando la intención está buscando el deseo está buscando el contexto detrás de una transacción ¿ya? entonces en ese sentido todo el Big Data es muy complementario a la Web 2.0 es muy complementario a los sistemas transaccionales de las empresas ya que son fuentes hipermasivas no necesariamente fuentes con las que tú quieras digamos hacer una auditoría con las que quieras responder a una autoridad son más bien fuentes de contexto ¿ya? son grandes videos por ejemplo de la operación de tu compañía son grandes archivos de audio de un call center son grandes archivos de imágenes documentos PDF firmas etcétera que eventualmente nos van a dar contexto un contexto mucho más amplio mucho más grande de lo que decía la transacción del ERP ¿ya? entonces cuando nosotros hacemos una adquisición de cualquier cosa digamos el ERP probablemente va a guardar los datos de la boleta digamos cantidad 1 un precio la hora a la que compré pero probablemente las experiencias de compra de dos usuarios que compran este mismo objeto pueden ser totalmente distintas ¿ya? el ERP no va no va a desambiguar digamos para el ERP son dos filas de datos y probablemente al mismo precio en la misma ciudad el mismo el mismo producto ¿cierto? mientras que la fuente Big Data me puede hablar de experiencias de consumo totalmente distintas ¿ya? de una experiencia quizás muy alegre digamos de donde estoy muy contento con mi producto incluso pudo haber hecho algunos comentarios en las redes a una compra obligada una compra rápida una compra masiva etcétera y ahí son las fuentes de Big Data las que nos van a dar ese contexto que nos va a permitir entender mucho mejor a los clientes nos van a ayudar a entender mejor la opinión y probablemente a producir mejores productos ¿ya? y todo esto estuvo acompañado se fija en el eje X de la de este gráfico por lo que se llama la ley de Moore ¿ya? y es una reducción constante de los precios de la tecnología ¿cierto? y un aumento de la capacidad ¿ya? la ley de Moore un poco lo que dice es que cada 18 meses estamos duplicando el performance de nuestra tecnología en términos de storage procesamiento y estamos reduciendo los precios a la mitad ¿ya? y ese es un fenómeno que se viene dando desde los 80 hasta ahora tal que podemos por ejemplo en términos de storage en los 80 costaba 190 mil dólares guardar un giga en los 99 mil dólares en el año 2015 dólares 7 centavos el 2010 1 centavo el 2020 ¿ya? entonces esto además es una excelente noticia para el desarrollo tecnológico a plana la cancha nivela la cancha para que los países en desarrollo podamos competir en la en la industria digital ¿por qué? porque ya no hay que hacer digamos una inversión de capital muy grande para producir análisis producir tecnología podemos hacer a través de de este de este gasto operativo y y a y a costos muy accesibles ¿ya? bien y probablemente ustedes han escuchado muchos nombres de esto ¿ya? entonces en esta lámina voy a tratar de un poco explicar la la relevancia de cada uno de ellos y la complementar ¿ya? y quizás si si partimos desde partamos de de lo último y hoy se habla mucho de inteligencia artificial ¿ya? y y si revisamos la definición de inteligencia artificial es un concepto muy filosófico ¿ya? no no es necesariamente una tecnología sino que un poco tiene que ver con cómo cómo dotar a máquinas de capacidades que usualmente asociamos a los humanos como razonar como aprender como resolver un problema y y esto digamos se habla y se se escribe en libros desde los 50 no obstante tecnología para poder hacerlo digamos todavía no existía ya más o menos de los 80 en adelante el el machine learning primero como econometría después como como estadística y y ya ya después con el nombre de machine learning tiene que ver con cómo materializar esa pretensión de la inteligencia artificial de dotar a máquinas con con esta capacidad de 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 demostrar comportamientos que usualmente asociamos a los humanos pero aquí ya aparecen técnicas ¿ya? y son técnicas que se basan primero en grandes datos ¿ya? en que exista un volumen suficiente de datos y en técnicas estadísticas y matemáticas para poder eh generar métodos generar algoritmos que aprovechen estos datos y le permitan a la máquina tomar decisiones ¿ya? eso lo venimos viendo más o menos desde los 80 pero ya desde el desde el en esta revolución de que que empieza a ocurrir el 2015 estos modelos se empiezan a hacer cada vez más complejos se empiezan a hacer más profundos se empiezan a hacer eventualmente más abstractos ¿ya? al punto que que en cierto que que pasa un cierto umbral en el cual vamos a dejar de entender muy bien las cosas que está haciendo ¿ya? en algún punto vamos a renunciar a decir bueno acá digamos yo ya pierdo entendimiento total de lo que estoy diciendo pero en la medida que fuimos ganando en comput y fuimos ganando en técnicas matemáticas vimos que los performance de los modelos seguían creciendo seguían creciendo seguían creciendo ¿ya? entonces por un lado digamos uno puede decir wow que fantástico digamos puedo hacer crecer los performance la precisión de las decisiones la precisión de las predicciones pero perdí algo no fue gratis digamos tuve que ceder algo y fue ceder esa capacidad de entender lo que la máquina estaba haciendo ¿y por qué queremos entenderlo? uno porque creemos que es muy importante entenderlo y sentimos digamos que es un derecho entenderlo sobre todo cuando son decisiones críticas ¿cierto? decisiones legales decisiones quizás de respecto a un hijo decisiones de salud pero también porque eventualmente el entenderlo es lo que me permite mejorar ¿ya? y ahí es donde volvemos a a un concepto intermedio que es el de la ciencia del dato porque el concepto de la ciencia del dato siempre va a buscar a partir del análisis de datos entender lo que está pasando ¿ya? entonces ciencia de datos tiene que ver con toda esa búsqueda de entender el patrón subyacente entender aquello que está por debajo porque una vez que lo entiendo es que yo puedo hacer ajustes en mi negocio mejorar la forma de atención mejorar quizás una forma de pago hacer modificaciones en un producto etcétera ¿ya? entonces es uno mejor que el otro yo creo que en absoluto creo que son fines distintos y para los y para para los cuales van a haber problemas que vamos a querer atender a través de Machine Learning y Deep Learning y problemas que vamos a querer atender vía ciencia de datos y fíjense que hay un overlap muy grande ¿ya? y es porque muchas de las técnicas son compartidas ¿ya? solo que en cierto punto los modelos empiezan a hacerse más oscuro oscuro en el sentido de profundos y menos legibles mientras que en ciencia de datos vamos a conservar ese deseo de que los modelos sean legibles ¿ya? y una parte importante de la ciencia del dato es lo que hoy entendemos como Business Intelligence ¿ya? y que tiene que ver con toda forma de acelerar acelerar que los datos estén en una forma que permitan ser analizados ¿ya? entonces el BI tiene que ver con todo lo que podamos hacer para acelerar el que los datos puedan cumplir fines analíticos ¿ya? y eso y es parte del diplomado vamos a ver que tiene muchos elementos elementos como el Data Warehouse elementos como la visualización elementos como la GTL ¿cierto? que nos van a permitir producir de manera sustentable datos para el análisis más allá de los datos para la operación ¿cierto? que eso ya vimos que los RP y los CRM se encargan de eso el BI tiene que ver con acelerar la puesta de los datos en la forma que permite hacer análisis técnicas del BI muchísimas visualización reporting dashboarding storytelling etcétera ¿ya? es decir todo lo que me permita ver de forma muy clara y legible lo que está ocurriendo con mis datos y es paso necesario de la ciencia de datos ¿ya? para poder hacer modelos voy a tener que tener un conocimiento importante de lo que está ocurriendo ¿ya? entonces dicho esto quiero pasar a mostrarles muy rápido cuatro casos donde se están aplicando este tipo de técnicas para que ustedes vean que puede atravesar todo tipo de industria y para que vean también el impacto que puede tener en las organizaciones ¿ya? entonces revisaremos un caso en la industria de seguro vamos a revisar un caso en la industria financiera un caso en el transporte público y finalmente vamos a ver un caso en las compras públicas ¿ya? para que vean hay un un set bien variado de tipos de uso ¿ya? entonces vamos a la industria de seguros digamos y la industria de seguros en particular tiene un una afinidad muy grande con la analítica digamos en su misma esencia porque asegurar no es otra cosa que jugar con las probabilidades ¿cierto? el asegurar tiene que ver con proyectar con poder tratar de estimar ¿cierto? cuáles van a ser las siniestralidades y a partir de eso poder cobrar pólizas digamos que nos den la tranquilidad pero que por otro lado también sustenten un negocio que funcione digamos que sea sustentable ¿ya? entonces bueno ¿cómo la industria de los seguros puede aprovechar las técnicas de la analítica? primero facilitar un servicio de pregunta y respuesta en tiempo real ¿cierto? cómo hacer que los call centers sean muy eficientes digamos que la búsqueda de la respuesta correcta sea rápida los escalamientos etcétera ya todo eso a partir de un buen análisis de datos es muy posible generar listas de preguntas frecuentes incluso hacer ruteos automáticos desde la pregunta enviarte directo a la respuesta hoy con los asistentes virtuales se está haciendo cada vez más común segundo predecir patrones de volúmenes de reclamo y esta es la esencia del negocio del aseguramiento ¿cierto? cómo predecir los volúmenes de de claims y a partir de esos volúmenes poder estimar cosas como el precio dotación niveles de servicio etcétera ¿ya? tercero automatizar la detección de fraude en los reclamos ¿cierto? la industria de seguro está tremendamente afecta a fraudes igual que varias otras industrias entonces es muy importante que de todos los fraudes detectados se pueda ir encontrando patrones comunes sobre los cuales ejecutar digamos un monitoreo permanente para poder identificar esto a tiempo y poder digamos obviamente denunciar y tomar las acciones que correspondan ¿ya? y hay un cuarto digamos uso principal uso en la industria y tiene que ver con predecir la fuga de clientes ¿ya? menos grave que los anteriores pero la fuga es tremenda genera un impacto muy grande en las compañías en clientes que dejan los servicios y y ahí viene la pregunta es decir bueno ¿hay algo en común entre todos los que se fueron? ¿hay algo que yo pueda mejorar? ¿cierto? entonces por eso las compañías hoy invierten mucho en analizar su fuga ¿ya? no sencillamente lamentarse o tratar de reducir precio que es como la acción casi por defecto que las compañías hacen cuando en verdad la fuga puede tener muchísimos motivos y muy variados ¿ya? entonces bueno en fuga digamos se habla de fugas duras y fugas blandas las fugas duras son las fugas contractuales por ejemplo cuando cerramos una cuenta de banco cuando cerramos nuestro plan de celular dejamos nuestra compañía de comunicaciones mientras que una fuga blanda es lo no contractual es decir cuando dejo de usar un servicio cuando dejo de ir a un cierto supermercado ¿cierto? pero las dos son tremendamente importantes pero se hace esa distinción en la literatura y en las técnicas ¿ya? ¿y cómo podemos hacer esto digamos? y para esto como les digo siempre vamos a necesitar datos y la idea es poder capturar un dataset de variables lo más representativas posibles del negocio con variables que tengan que ver con los pagos variables que tengan que ver con la satisfacción variables que tengan que ver con el servicio etcétera ¿ya? entonces algunas técnicas digamos que los cientistas de datos usan con frecuencia primero tratar de apuntar a unos 24 meses de historia esto no es una regla esto es sencillamente una jurística ya pero tiene un 24 tiene un poco esa característica de no ser ni tan largo como para decir que bueno ya estoy capturando historia que ya no es significativa donde yo vendía otros productos donde probablemente el país era otro etcétera ni ser tan corto como para decir bueno esto viene muy teñido por lo último que ha pasado o por el hecho en industrias estacionales por ser verano por ser invierno etcétera ¿ya? entonces 24 tiene un poco esa virtud digamos de ponderar digamos la estacionalidad y también no ser tan largo como para sentir que ha cambiado mucho la situación y también una técnica de cientista de datos digamos que se recomienda mucho es no quedar satisfecho con el datos que uno es capaz de recolectar sino que también producir variables sintéticas ¿ya? y aquí algunas de las técnicas usuales tienen que ver con hacer promedios móviles de 3 meses de 6 meses de 12 meses lo mismo con hacer discretización de los valores y a generar deciles es decir es distinto decir que mi ticket promedio es de 10 dólares a decir que ese ticket promedio me pone en el segundo quintil en el tercer decil ¿cierto? en el contexto de quizás los consumidores de Chile de tal producto ¿ya? es muy importante poner las variables en contexto y la y los percentiles son una buena ayuda ¿ya? y la técnica digamos que que se usó en este caso ¿ya? que es un caso real ¿cierto? pero que está digamos obviamente está está ofuscado para digamos para para no compartir algo que no corresponde tiene que ver con bueno cómo hacer este análisis de fuga y se utilizó la técnica de de los árboles de decisión ¿ya? ¿cuál es la ventaja de los árboles de decisión? es una técnica con una buena capacidad predictiva es decir que que nos va a permitir identificar grupos donde la chance de fuga en este caso que es la variable que queremos tratar de predecir es de es de bastante calidad pero a la vez es muy explícito en la forma en que en que nos entrega resultados es decir nos va a mostrar de forma muy transparente el patrón ese elemento repetitivo que impacta positivo o negativamente la fuga entonces si ustedes digamos si vemos la raíz digamos el tronco del árbol vemos que de la base completa de clientes el 3,8 fuga ¿ya? vamos a tener una fuga del 3,8% entonces la pregunta que se hace el árbol digamos a través de algoritmos matemáticos es ¿cuál de todas las variables que tengo es aquella que me permite poner un umbral tal que aquellos que estén sobre el umbral en este caso van a presentar una agravante del comportamiento fuga y la otra mitad produzca una atenuante del componente fuga entonces si se fijan en la agravante vamos a pasar de un 3,8% fuga a un grupo en el cual el 26% fuga mientras que en la atenuante vamos a ver que vamos a pasar de un 3,8% a un 3,2% es decir se atenuó el comportamiento entonces ¿cuál fue esa variable? fue que haya tenido algún evento de morosidad en los últimos tres meses se fijan además es una de las variables sintéticas es una de las variables no naturales que nos llegó sino que una de las que nosotros produjimos apoyado por una variable natural entonces fíjense el tamaño del agravante pero una vez que uno se va por esa rama es decir tratemos de seguir la rama de la fuga fíjense que el árbol vuelve a hacerse la pregunta ¿cuál es la otra variable que yo pueda tomar sobre la cual yo pueda hacer un corte entre un agravante y un atenuante? fíjense que si el medio de pago es cuenta corriente el comportamiento se agrava y vamos a pasar de un 26% fuga a un 30% fuga y fíjense que después vuelve a hacerse la pregunta y el árbol determina que la variable si recibió el llamado de bienvenida es negativo es decir que no recibió el llamado de bienvenida fíjense como el nivel de fuga aumenta casi un 40% pasamos de un 3.8 a un 39 es decir el comportamiento se hizo 10 veces más intenso en esta hojita del árbol ya cuando fue avanzando por el árbol entonces tenemos calidad de predicción es decir identificamos un grupo que tiene 10 veces más el comportamiento que ando buscando pero también encontramos un patrón y ahí el patrón tiene que ver con gente que ha tenido morosidad en el pasado gente que paga a través de la cuenta de orden y gente que no recibió el llamado de bienvenida y fíjense que son tres variables sobre las cuales se puede hacer bastante tres variables sobre las cuales esta empresa puede empezar a trabajar primero asegurar de que todos reciban el llamado de bienvenida eso es una acción muy táctica digamos que se puede empezar a implementar probablemente con facilidad luego identificar por qué esa forma de pago está produciendo problemas quizás hay problemas con la aceptación de los pagos etcétera y en último caso producir estrategias que nos permitan migrar hacia otras formas de pago que sabemos que tienen mejor performance y comportamiento y la morosidad también es algo que las compañías hacen una gestión de la morosidad una gestión importante enviando recordatorios etcétera en la medida de que haya probabilidad que eso ocurra entonces esto está en el espíritu de la ciencia de datos está en el espíritu de la analítica porque me está ayudando a mejorar el negocio y todo esto es producto de buenos datos y producto de buenos métodos ¿ya? muy bien pasemos rápido para que nos alcance el tiempo a la industria financiera ¿ya? y en la industria financiera una de las técnicas dado que es una industria altamente multiproducto es poder generar especies de carritos de compra es decir bueno cómo los ejecutivos pueden recomendar productos que sean atingentes para cada uno de nosotros ¿ya? entonces la próxima mejor oferta tiene que ver con cómo poder determinar uno a uno por cada uno de los clientes cuál es el producto que yo debiese recomendar ¿por qué? porque de otra forma y esto probablemente ustedes lo han vivido las instituciones financieras a veces les cuesta enfocar sus esfuerzos de venta ¿ya? básicamente nos ofrecen a todos todos los productos y nos están llamando con mucha frecuencia nos mandan más comunicaciones de las que deberían entonces si queremos mejorar el targeting necesitamos poder hacer esta predicción bueno Patricio en su momento del ciclovía con este comportamiento que tiene con sus productos ¿cuál es esa esa recomendación que yo pueda hacer? que no es muy distinto a esto que Amazon viene haciendo ya hace hace muchos años pero que que podemos pensarlo digamos para distintas industrias ¿ya? para esto vamos a utilizar una técnica que se llama la la metodología de los carros de compra ¿ya? y ¿qué es lo que busca hacer el carrito de compra? es tratar de generar reglas reglas así como el producto A implica el producto B ¿cierto? y las vamos a medir a través de tres indicadores soporte tiene que ver con qué frecuencia se da la combinación se da que el producto A y el producto D aparecen en el mismo carrito ¿ya? y el soporte tiene que ver con la frecuencia que se da eso sobre el total de casos entonces fíjense que A y D ¿cierto? yo lo logro contar dos veces ¿cierto? dos veces sobre cinco carritos ¿ya? es decir tiene un soporte de dos quintos el segundo indicador es el de la confianza y la confianza tiene que ver con la frecuencia en que aparecen en conjunto sobre la frecuencia en la que aparece la premisa que es A porque queremos ver si A implica B no si D implica A es si A implica D es decir si alguien pone pan calentito en el carro la probabilidad de que aparezca queso ¿cierto? entonces fíjense que ahí vamos a hacer la frecuencia ¿cierto? que eran dos eran dos veces que aparece A y D sobre la frecuencia de X que en este caso es la frecuencia de A de la premisa y ahí A aparece tres veces por lo tanto la confianza es dos tercios luego vamos a hacer un cálculo que es soporte sobre soporte X soporte Y vamos a tener diez novenos que se llama el lift ¿qué significa esto? que el lift sea mayor que uno me está diciendo que esta es una regla que tiene palanca es decir que A tiene fuerza para implicar a D ¿ya? y esto digamos si ejecutamos el método de ciencia de datos lo vamos a hacer para todas las posibles reglas para todas las posibles combinaciones y haciendo esto y descubriendo las reglas de mayor lift vamos a poder generar recomendaciones vamos a poder recomendar cada vez que veamos el producto A ir a buscar el producto D ¿ya? estos son reglas de uno a uno solamente para el ejemplo estas reglas pueden ser compuestas como por ejemplo esto digamos que también es una visualización del resultado en la industria bancaria donde por ejemplo se quiere buscar la contratación de pago automático de tarjeta bueno haciendo este mecanismo de recomendación del método de los carros de compra ¿cierto? se pudo determinar que quienes tengan saldo promedio en los últimos 12 meses de menor a 100.000 con deuda y que tenga el producto de fondos mutuos la probabilidad de contratación de PAD es de un 83% entonces nuevamente nos encontramos en una situación en que tenemos una predicción de calidad 83% en esta industria en este tipo de desafío es una muy buena probabilidad es suficiente como para poder hacer una inversión o tratar de ir a comunicar esto y a la vez fíjense que hay una regla muy clara entonces puedo entender el porqué puedo entender las razones de porqué esta gente puede estar interesada en el producto PAD y quizás es atingente comunicarlo y tratar de buscar esa contratación adicional ¿por qué es importante? porque también las compañías van a poder aprovechar su inbound aprovechar cada vez que nosotros nos comunicamos con las empresas donde típicamente los CRM nos ponen información de los últimos tres meses historial de contacto mis saldos etcétera pero imagínense que ustedes son capaces de embeber ese cuadrito verde en las pantallas de los ejecutivos donde dice ojo este cliente es altamente probable que esté interesado en un fondo mutuo y esté interesado en un pago automático de tarjeta personalizado es decir no es que hoy la campaña es la campaña de la tarjeta de crédito no es a este cliente estos dos productos son atingentes si quieres ser significativa en el mensaje acá hay digamos una recomendación basada en datos entonces nuevamente en el espíritu de la analítica recomendaciones legibles sobre las cuales podemos actuar voy a pasar un poquito rápido para que al final dejemos un poquito de espacio para discutir pero pensemos por ejemplo en el transporte público y el transporte público nos presenta un gran desafío porque básicamente queremos asegurar que el queremos evitar el mal uso del transporte público el transporte público en todo el mundo es deficitario es decir en ningún país se autosustenta esto tiene que tener subvención de los gobiernos y por lo tanto es muy importante cuidar su buen uso ya en Chile tuvimos una situación de mal uso muy muy pronunciada cierto que llevó a pensar en bueno cuáles son las técnicas que podemos utilizar para poder mejorar su uso alertar de los malos usos y ojalá detener esos casos ya y aquí vamos a saltar a parte de esto que les mencionaba el Big Data estas fuentes de contexto porque nuestra fuente son estos torniquetes cierto los turnstiles de la gente que presenta una tarjeta pasa cierto y se le cobra digamos su pasaje uno podría decir bueno esa es la fuente no obstante el mal uso tiene que ver con saltar las barreras pasarlas por abajo usar una tarjeta que no te corresponde entonces fíjense como una fuente de contexto como el video que ya se graba cierto entonces si yo combino si soy capaz de hacer combinar y esa es digamos una de las grandes ventajas que tenemos desde los últimos años si logro combinar esta fuente no estructurada de datos ya que es un video con la información de los torniquetes yo puedo empezar a anotar digamos discrepancias por ejemplo pasó alguien y no tengo un registro de pago del torniquete cierto o al revés tengo un registro pero que no calza con lo que estoy viendo es decir tengo una tarjeta escolar y no es lo que estoy viendo en la imagen entonces hoy tenemos técnicas automáticas no de supervisión humana y que nos permiten levantar estas alertas alguien pasando por abajo alguien que no marcó la tarjeta etcétera y esto digamos más allá de la acción que se pueda tomar uno de los primeros impactos que tiene es la analítica es identificar cuándo ocurre dónde ocurre en qué situaciones ocurre cierto y todo esto puede ayudar a mejorar la dotación de guardias a mejorar la tecnología etcétera 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 ya entonces quería destacar este caso porque nos mueve un poquito hacia ese mundo de datos menos explotados más nuevos como el video como el audio cierto pero donde hay una riqueza gigante que se puede empezar a explotar y para cerrar les quiero contar un caso en las compras públicas de cómo los gobiernos adquieren adquieren productos y digamos ya muchos países han generado centralización de las compras públicas con el fin de buscar más competitividad buscar mejores precios adquirir con mejores condiciones ¿ya? no obstante las compras públicas también están sujetas a muchos fraudes están sujetas a muchas anomalías y una de las otra de las ventajas de centralizar las compras uno es lograr un poder de compra pero también es centralizar la captura de datos porque mientras más datos yo capturo mejor puedo entender los patrones positivos y los patrones negativos como como estos fraudes ¿ya? entonces y es un gran desafío porque muchas de estas compras públicas también son fuentes no estructuradas ¿ya? es decir las bases de licitación pública normalmente son PDF son documentos y que al final es una imagen y sobre esa imagen yo tengo que producir ciertos hallazgos tengo que tratar de identificar el texto segundo desde ese texto tratar de hacer analítica otra parte también es información estructurada entonces con esto ¿qué es lo que se se busca? digamos y esto es una metodología genérica de riesgo es decir bueno tratar de buscar estos casos que son de alto riesgo y alto impacto es decir que la probabilidad de que haya una anomalía es alta y a la vez que el daño que esto eventualmente puede producir es alto entonces así en una matriz de riesgo podríamos tratar de enfocarnos en esos casos y a la y a la pequeña dotación de analistas que tenemos poder concentrarla no en muestrear casos de revisa si esta licitación tiene un problema sino que es de alguna forma cooperar ¿cierto? con una analítica con una inteligencia que prefiltra casos que nos parecen de muy alto riesgo y poner a a nuestro a nuestros cerebros humanos a enfocarnos en estos casos y con eso mejorar las tasas de hallazgo y obviamente de beneficio para nuestros países ¿ya? entonces las reglas acá se utilizan técnicas de NLP que tiene que ver con con procesamiento del lenguaje natural ¿ya? entonces muchas de estas fuentes eran textuales ¿ya? quizá a diferencia del primer y segundo caso de seguros y bancas donde las fuentes de datos eran más de de registro más numéricas más más de de registro y acá vamos a hablar de texto libre ¿ya? entonces como el texto libre también nos ayuda a alertar de de ciertas situaciones y así empiezan a aparecer frases comunes palabras comunes comportamientos comunes ¿qué? ¿qué es lo que se logra con esto? nuevamente poder un 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 elemento muy difícil de leer digamos porque son muchos PDFs muy largos para leer pasen a ser analizados automáticamente presentarnos un score un nivel de riesgo dentro de esta matriz y poner a nuestros analistas a atender estos casos ¿ya? los casos que han sido preclasificados como alto riesgo y con esto se mejora tremendamente la asertividad en la detección ¿ya? entonces bueno ahí pasé digamos un poco rápido pero pero pude pasar por cuatro ámbitos distintos de la del aprovechamiento de los datos ¿ya? así que de nuevo les agradezco los invito a seguir interesados en esto los invito naturalmente al al diploma donde además de estos casos vemos muchos más elementos vemos toda la cadena digamos de cómo producir esta estos objetos para poder sacarles provecho ¿ya? así que eso yo voy a voy a leer algunas aquí del chat pero pero ahí también si quieren nos siguen escribiendo y y gastamos estos minutitos en 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 conversar ¿ya? entonces la primera dice ¿por qué el medio de pago depende del amor y no del amor del tipo de pago? ya mira en en rigor los árboles no no están viendo causalidad ya no no que una aparezca antes que la otra no es que que dependa ¿ok? sino que el árbol se hace cada vez la pregunta en este punto del árbol ¿cuál es la la variable que mejor me permite hacer una discriminación entre agravantes y atenuantes ¿ya? no tiene una una noción de de causalidad aún y y luego volvió a hacerse la pregunta y apareció esta ¿por qué no apareció al revés? bueno fue puramente matemática ¿ya? aquí no no hubo ningún otro criterio es matemáticamente ¿cuál es el mejor corte que yo pueda hacer? ¿ya? y después dice claro ¿es recomendando ir haciendo cambios en el orden de las dependencias? bueno en esta técnica no hay dependencia ¿ya? así que si una apareció antes es es puramente porque matemáticamente encontró que discriminaba mejor ¿ya? después dice ¿NLP se utiliza últimamente para el análisis de sentimientos? por supuesto que sí ¿ya? digamos hoy hay muy buenas técnicas para análisis de sentimientos basadas en texto y aquí y aquí y aquí y aquí una novedad digamos ahora que 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 ha salido muy fuerte el tema de GPT es que los modelos los grandes modelos de lenguaje sin ser un modelo de NLP propiamente tal porque los grandes modelos de lenguaje son modelos genéricos y ocurre que tú puedes hacerle prompts hacerle preguntas tal que sean un muy hábil detector de sentimientos ¿ya? así que ahí a los que estén interesados busquen cómo hacer sentimiento de análisis con GPT y se van a dar cuenta que ahí hay una una potencialidad súper importante ¿ya? Pequeñas empresas ¿cómo pueden sacarle provecho a la analítica digamos de datos a un visto justo? Mira el el una de las de las grandes ventajas que 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 tiene el trabajo analítico uno es que gracias a esta ley de Moore hoy la verdad no necesitas tanta infraestructura la infraestructura digamos tiene costos hoy bastante bajo así que tecnológicamente no estamos limitados otra cosa muy positiva de la analítica de datos quizás a diferencia de otras ramas de la tecnología es que el grueso está ocurriendo en el open source ¿ya? entonces no hay técnica que no esté liberada en en los repositorios de código libre ¿ya? así que en ese sentido el los algoritmos están la el cómputo hoy tiene tiene costos accesibles y lo único que va a ser más único lo único que va a ser realmente diferenciador son sus datos ¿ya? así que reflexionen en sus compañías sobre los datos que tienen cuál es ese dato que nadie más tiene probablemente ahí ustedes tienen una posibilidad de hacer algo algo único ¿ya? después dice ¿cuáles son las herramientas tecnológicas que se utilizan y cuáles son las grandes diferencias bueno las herramientas tecnológicas hay digamos hay toda una rama en el open source ya que ciertamente es muy muy interesante de analizar lo otro las grandes tecnológicas todas también tienen suites súper relevantes en esto ¿ya? entonces partan mirando a las tres nubes ya eso ciertamente siempre es una buena regla Amazon Microsoft y Google ahí tienen una guía y después también hay compañías especialistas como SAS CPSS que tienen mucha historia en esto y que también tienen excelentes suites para poder hacer trabajo ¿ya? pero les insisto hay plataformas en open source muy interesantes ¿cierto? como el hay muchas que tienen tiers gratuitos también ¿cierto? el mismo Power BI lo puedes usar gratuito hasta cierto punto el Tableau etcétera pero también hay herramientas como el RapidMiner por ejemplo que es totalmente open source y que puedes aprovechar ¿ya? ¿Algún caso en la industria de turismo? mira a mí no me ha tocado pero la industria de turismo en el fondo es la industria de servicios ¿ya? así que hay todo lo que sea soporte al usuario soporte a a las preguntas probablemente forecasting para poder determinar destino o cómo componer paquetes son técnicas que aquí existen y que ciertamente podrían ocuparse ¿ya? para la industria el mantenimiento cumple una función importante ¿algún modelo para tener previsión o control de presupuesto ¿qué técnicas se utilizan? bueno mantenimiento es uno de los grandes espacios donde se aplica esto ya de hecho la predicción de falla es uno de los modelos que más se utiliza en la industria en la industria manufacturera en la minería en el caso de Chile es parte de los modelos más importantes más predominantes que se dan acá de alguna forma son los ejemplos que mostré están un poco más orientados al cliente pero en el mundo industria yo te diría que predicción de fallas es súper importante ¿por qué? porque una falla implica detener la operación y en industrias como la minería sabemos muy bien que eso es carísimo entonces lo que se trata de buscar es cómo predictivamente anticiparse a la falla una mantención predictiva es mucho más simple y económica que una mantención por falla ya entonces ciertamente es una de las cosas que se usan ¿qué se usa? básicamente todas las técnicas del aprendizaje supervisado ya todas las técnicas que me permitan predecir un comportamiento que yo puedo tener etiquetado me van a servir y esto va desde la regresión logística mucho en redes neuronales son algunas de las técnicas que se pueden utilizar en esto ¿algún consejo de estrategia para lograr vender AI dentro de las empresas pequeñas digamos cómo convencer a nuestros líderes digamos de la necesidad de esto mira yo creo que aquí hay normalmente como dos pasos en esto primero hay un aumento de la eficiencia ya a veces en la misma búsqueda de generar información reportes gastamos bastante ya una buena estrategia de AI Analytics te permite ser muy competitivo en hacer esto de manera más rápida entonces ahí tienes un primer nivel de beneficio en la oportunidad de la información es tenerla a tiempo para tomar mejores decisiones y lo segundo es el impacto real digamos que después estas buenas decisiones tienen cierto entonces por ejemplo la predicción de falla en nuestra gran minería en Chile tiene un impacto gigante y ese impacto finalmente nos termina beneficiando a todos Chile es una economía minera donde menos fallas va a implicar probablemente un mejor rendimiento de nuestros recursos naturales así que siempre trataría de mirar esas dos cosas uno una eficiencia inmediata que puedes tener al analizar mejor datos y dos en el impacto que las buenas decisiones tienen pero esto bueno obviamente nos tomaría más tiempo profundizar en todo eso bueno en el sector público bueno aquí yo mostré el caso del transporte público el caso de las compras públicas son solo dos ejemplos la verdad aquí hay muchísimas otras cosas sobre todo en asignación de beneficios por ejemplo es algo que se está explorando mucho y creo que ahí hay oportunidades y lo otro es en atención el gobierno es uno de los grandes proveedores de servicios ya de servicios de empleo de servicios de emprendimiento servicios de quiebra fraude etcétera entonces cómo atender cómo dar una respuesta acertada cómo derivar al canal correcto es parte de lo que se está haciendo ya entonces bueno ahí pasé por varias de las preguntas no sé si cae una más sino como les digo encantado de haber tenido la oportunidad encantado también de continuar la conversación en YouTube y en LinkedIn y nada digamos les deseo ahí un muy bonito fin del día y que sigan interesados en estos temas de la